muy buenas bienvenidos a un nuevo vídeo donde hoy pues sinceramente tengo que confesarlo voy a hablar a pecho descubierto llevaba tiempo dándole vueltas a hacer este vídeo modo de reflexión a lo que estoy viendo en otros canales en fin como podría verte en algún comentario que fuera o se podría entender ácido pero yo no estoy aquí para levantar ninguna polémica todo lo contrario vale después de dos meses de canal no llevo más tiempo pues sólo tengo que agradecer las visitas que reciben algunos de mis vídeos porque no sirve a mí por lo menos me sirve de acicate no el número de suscriptores como tal no deja ser un ratio más hora de ver de la confianza que alguien deposita en un determinado canal a mí me interesaba mejor pues no sé como creo que no voy a vivir andorra viviendo de esto pues bueno yo entiendo que hombre el hecho de suscriptores pues te sirve de acicate porque no deja de ser que a nivel global verdad pues bueno todos los vídeos que muestras pues tienen un determinado seguimiento yo acabo de empezar como acabo de decir no hace falta que os lo diga y fácil verlos a cuántos vídeos ha colgado javier que es mi nombre pues no sé 12 13 de que ya no lo sé pero que me da igual vale aunque si veo que hay algunos que despiertan mayor interés que otros verdad bueno en ese sentido tengo que decir que en dos meses solamente tengo buenas palabras para toda la gente que estoy conociendo en algún caso excepcional bueno en fin se ha abierto un determinado una determinada polémica yo en ese sentido no voy a entrar nunca ninguna polémica quien le guste en mis vídeos o cualquier comentario que salga de un vídeo mío va a ser bien recibido pero también debidamente contestado vale con prudencia y como educación bueno como decía he visto vídeos de una profundidad que no sé cómo explicar cosa uno son súper preparados con una preparación y un tiempo impresionante por eso digo que cualquier vídeo que uno sube hay un trabajo detrás que simplemente por ese trabajo ya no necesita ningún tipo de comentario amargo por parte de nadie yo hay tres cosas de las que no hablo con mis amigos y amigas religión política y fútbol es así entonces cualquier vídeo donde salen esos tres temas bueno pues yo prefiero obviarlo verdad porque 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 a todos los que estáis o con cero o amigos o amigos estas reflexiones son si son unas reflexiones de domingo si son unas reflexiones que fin no sé son dos meses de canal tengo ciento y pico suscriptores bueno pues para mí ya es un éxito caramba pero insisto o sea para mí es un ratio más vale imagino que esto bueno pues al final como todos vosotros los que habéis empezado poco a poco 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 a poco bueno pues vais creando una cierta adicción verdad y conseguís atrapar a la gente que os sigue por lo que sea porque sois muy elocuentes porque os curráis los vídeos de la leche porque sabéis un huevo porque habláis de cosas o ponéis en el punto de mira temas que se nos escapan a la mayoría bueno pues de todo de todos de todos de todos a los que estoy suscrito para los que estoy suscrito pues he aprendido algo de casi todos o sea desde el último que colgó mariano creo que fue ayer de cómo se afila una navaja o un cuchillo de otros que he visto pues no sé del aullido de guayas creo que es así sino que me perdone eduardo bueno me parece que se llama así donde hay una personalidad y una naturalidad y un vivir su vídeo que uno de ellos que subió creo que con su hija una tal es una auténtica belleza de vídeo ver cómo están mirando el horizonte los dos sentados pues no lo sé parece que se está transmitiendo ese gusto por el monte pues a una generación que viene detrás verdad bueno todas estas pajas mentales que me estoy haciendo no me quiero quedar atrás ninguno entonces como no me quiero quedar atrás ninguno sería injusto por mi parte pues no hablar de joaquín no hablar de de iván no hablar de enrique no hablar de no no hablar del conqueridor no hablar de david no hablar de que sería totalmente injusto entonces no quiero quedarme nadie atrás lo que sí he decidido hacer una cosa y es la siguiente es en función de lo que yo hable vale podría poner un enlace al canal del compañero porque hay revisiones que yo he hecho que por supuesto están muchísimo mejores hechas por otros compañeros entonces cuando uno quiera acotejar lo que yo opino con lo que opina otro compañero pues solamente tiene que cruzar ambos vídeos dedicar un vídeo y probablemente no ocurra solamente que vea el vídeo al que yo invito crean sino que ya analicen o vean o sientan curiosidad por el resto de su canal y eso a mí me parece de verdad sumamente positivo para la comunidad en la que estamos todos vale yo no había venido aquí a competir con nadie y no que 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 yo estoy aquí uno de los culpables por decirlo de alguna manera bueno pues vuelvo a decirlo joaquín paisano de la zona donde su manera de hacer las cosas pues me invito a mí bueno pues a tomar el mismo paso de fijar porque yo no cuento lo poquísimo que se comparó con el resto de canales pues ya está es lo que estoy haciendo nada más vale bueno sin más dilación y con esta introducción que ya es bastante larga me he ido a casi a los siete minutos disculparme pero quería que lo supiera que yo a partir de ahora cada vídeo que suba vale me voy a referir a un determinado canal vale porque me parece que es sumamente positivo para toda gente que nos gusta el tema este del mundillo del monte de los filos y tal vale vamos a ver en ese sentido una vez ya hecha esta super introducción que se habrá hecho bastante pesada verdad y siento de verdad que no me haya acordado otros canales que sigo además con devoción yo quería poner hoy en tela en el foco sobre el busca la supervivencia el no sé qué y el no se cuento me parece muy bien todo el mundo ha estado en el campo todo el mundo ha hecho camping todo el mundo se ha ido de trekking todo el mundo ha hecho sus rutas y todo el mundo hace alguna experiencia y con esa experiencia pues yo siempre digo lo mismo se aprende siempre siempre de lo bueno y lo malo en lo personal y en lo profesional de los amigos que se ganan y de los que se pierden es así o sea esa es una máxima verdad la experiencia es lo que nos hace crecer como seres humanos y lo que nos hace motivar a las generaciones a los amigos en fin nos hace madurar en ese sentido especialmente trascendente no lo sé pero bueno yo lo que quiero es hablaros de lo siguiente cuando una de supervivencia vale pues habla de que os informa un poco no es decir joder alguna vez te has visto en alguna situación de supervivencia yo no yo no jamás pero sí que me he visto en algún apuro y estado durante tres horas y media ha subido una encina a las siete y media de la tarde ocho de la tarde cuando aquí en extremadura a cinco y media se hace de noche en mitad de una sierra vale y en mí me localizaron porque unos martines que eran como elefantes se pusieron a dar debajo de mí durante media hora empezaron a la gente de que estaba en tal sitio fueron siguiendo 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 y me encontraba joder que te ha pasado pues me despistó pero si lo tienes muy fácil bueno pues desorientarse en el campo en el monte es súper fácil pero súper fácil entonces una situación de extrema subvencia afortunadamente porque a lo mejor he sido prevenido o he sido lo suficiente cauto pues nunca me ha pasado recuerdo esta era yo pues no sé prácticamente joven no bastante con bastante menos canadas que tengo ahora entonces que tenía encima pues yo lo que tenía encima era una navaja de muela que habéis visto vale y una mochilita que solamente me quedaba medio bocadillo porque habíamos estado en un aguardo en aquella época me gustaba mucho la caza y ya no la práctico habíamos estado en un aguardo pero con toda su licencia y tal pues oye javier cuando terminemos mira te vienes hacia tu derecha y tal no sé cuánto que ahí estoy yo luego recogemos a pablo era uno de los que estaba luego recogemos no sé quién y ya nos vemos luego y cerramos todos juntos te parece joven genial vale pues bueno pues javier no sé qué fue lo que hizo que se despistó entonces como se despistó dice si tengo que pasar aquí de la noche primero me encontrarán claro en una finca de 400 hectáreas hombre y todo vallado vale el primero vallado pues tarde o temprano no me encontrarían evidentemente vale salvo hubiera sido tan tonto haber salto una valla y haber ido a la otra punta de la sierra vale bueno pues yo en fin si empezó a hacer de noche se empieza a hacer de noche te empieza a entrar un canguis que te caga las patas abajo o sea así de claro bueno pues qué es lo que haces normalmente ponerte a una altura a la que tú sientes cierta protección ya me contaré qué protección necesitas tú estando en una finca donde bueno un jabalí nunca se va a acercar a ti nunca jamás es muy difícil muy difícil vale la jabalí en fin es un animal que en cuanto detecte ruido si se acerca es porque va buscando comida y normalmente a unas horas nocturnas y sabemos que nos está pasando en la ciudad en la que vivo en cáceres concretamente en un cierto bueno en cáceres en gerona en no sé dónde en fin en muchos sitios pues el animal como ha habido dos años que no se han cazado vale pues la caza que afortunadamente o desafortunadamente no voy a entrar en ninguna polémica pues la que está regulando las especies extravadura por ejemplo vale pues como un hábito como ha habido dos años de caza se está produciendo una superpoblación de animales verdad porque porque no existen depredadores pues lo cargando y tampoco existen depredadores pero bueno esta tarde en concreto os voy a hablar de filos mejor dicho de hojas que cortan y cortan y ahora os explicaré porque veréis lo que estoy viendo ahora mismo es un manual de supervivencia del sas especial hay service guía definitiva para sobrevivir en cualquier lugar uno cuando empieza con toda supervivencia no sé qué no sé cuánto pues yo por lo menos hay cosas que uno sabe y otras cosas que se las han enseñado y otras cosas de las cuales se tiene que informar de acuerdo de todos los libros que yo tengo de esta ficción que nos une un poco a todos el monte no sé qué no sé cuánto pues para mí este libro que me lo regaló mi esposa mi mujer hace ya tiempo verdad pues yo me he leído varias veces vale esto tiene una friola de 670 páginas son una auténtica barbaridad esto está escrito por un tipo que en fin ha sido incluso un monitor en tema de supervivencia en servicios de el ejército del reino unido a escribir este manual de supervivencia vale fijaos qué cosas más curiosas no perdido de marcado aquí ya no sé si lo vais a ver en la introducción del libro ese triángulo lo que nos dice por orden de importancia qué es lo más importante ahora es sobrevivir fijaos bien o en conceptos de sobrevivencia la motivación para vivir pues evidentemente yo creo que lo tenemos todos todos ante una situación que se pueda producir verdad el entrenamiento o conocimiento mejor dicho y el kit vale bien pues esto evidentemente doy por hecho de que todos tenemos una motivación para vivir en un caso de supervivencia el conocimiento por dicho como no tengo que lo que hago me documento vídeo vuestros y lo que es aquí ahí es donde está todo el mundo ahí está todo el mundo hablando de su que es de supervivencia del cuchillo de la navaja de no sé qué del ferrocerio de la mejor cantimplora del mejor no sé la leche o sea lo que es el kit sabemos todo el mundo habla de conocimiento salvo uno que he visto que se han puesto en práctica verdad pues no veo demasiado tal entonces como yo no veo ni me he documentado seguro y perdonarme si hay algún canal por ahí que sigáis pues me lo decís en vuestros comentarios y yo encantado muchas veces una imagen como dicho en alguno de mis vídeos vale más que mil palabras bueno realmente el libro como tal pues tiene este índice es que a ver como tengo mis dudas de esto de la legalidad a la hora de enseñar cosas y tal y no sé qué vale pues tampoco me la quiero yo ahora a tener ningún problema vale ese es el índice donde nos habla bueno de temas básicos de la estrategia del clima y el terreno la comida las técnicas de acampada como interpretar las señales un viaje salud supervivencia en el mar rescate supervivencia en núcleos urbanos yo esto bueno en fin es interesante es interesante y lo digo porque en fin yo muchas cosas que sé de supervivencia urbana no ha aprendido en españa ha aprendido fuera cuando está en extranjero trabajando vale no supervivencia urbana sino supervivencia urbana desde el punto de vista de tu propia seguridad de lo que debes hacer para no complicarte mucho la vida y tener más problemas vale disculpa de esas tres unas podatas y el índice alfabético y tal qué ocurre el libro por si alguno quiere buscarlo por ahí se llama el manual de supervivencia del sas vale libro muy completo y de los que yo tengo y tengo varios como manual de supervivencia está muy bien que está muy bien cada uno de estos puntos de este índice se desarrolla uno sus índices y hay cosas temas que están geniales que está genial que lo indispensable en un kit básico de supervivencia que está las trampas o sea tampoco me voy a poner yo aquí ahora simplemente es una recomendación y por qué digo que son que son otro tipo de hojas que cortan pues mirad si alguna vez lo habéis cortado con un folio desde luego el corte más desagradable que podéis tener casi por encima de una baja una baja un corte fino y tal el de un corte de un folio es bastante desagradable y tiende a infectarse no sé lo que llevarán los folios pero el caso que tiene que infectarse entonces bueno pues me ha servido para dar nombre a este a este vídeo verdad bueno bueno mira otro libro este que está aquí guía de supervivencia acampada y actividades al aire libre pues fijaos que coso más curiosa si no lo he perdido me lo he radiado porque lo tenía marcado vale mira una pirámide semejante a la que hemos visto antes y nos hablan de en la parte de abajo y por importancia el deseo de sobrevivir conocimientos y equipo vale este libro como tal bueno pues a ser producido por la marca victorinos aunque sea producido por amazon pues en este caso en un grito haciendo un consejo de trucos y usos de las navajas a ver se está haciendo muy largo el vídeo que ha cortado por si no luego me las veo canutas para ir montando el vídeo vale bueno como os decía es un libro que está muy bien en fin nos habla de de muchos tipos de navajas y bueno si alguien no son libros caros este a lo mejor es el primero que os enseño probablemente sí este no este es perfectamente accesible y lo bueno que tiene que nos hablan de un montón de navajas en este cuadro cuadrito y de los modelos y las funciones que tienen cada uno lo veis no sé si lo vais a ver en cualquier caso está muy bien porque depende de las necesidades que uno tenga pues busca y elige el modelo ¿verdad? no se vuelve loco diciendo pues tengo una victorina o no sé qué pero no echa de menos mira si yo cruzo si yo cruzo directamente este libro con este manual de supervivencia cada cosa no lo iba a hacer bien porque si no se me habría hecho el vídeo eterno cada partado a los que aborda este libro está resuelto desde el punto de vista de supervivencia con una navaja de esta marca podría ser de esta marca o de cualquier otra yo estoy hablando de este libro si hacéis ese ejercicio yo lo he intentado hacer pero claro se me habría ido el vídeo cuando sea 3 o 4 horas y teneros ahí sentado 3 o 4 horas pues ya podéis imaginar no sé por cuándo llevaré ya y debo estar resultando demasiado pesado pues bueno no quiero entretenerme lo que sí si lo encuentro porque lo tenía marcado verdad es una cosa que me ha abierto los ojos fijaos dice en la parte 3 página 63 y lo voy a leer textualmente y así no corro el riesgo de no sé qué que si he copiado que si he fotocopiado no dice introducción al bookcraft y la supervivencia bookcraft se ha convertido en un término popular para describir a una persona que utiliza sus conocimientos y habilidades para vivir en la naturaleza aunque los bookcrafters emplean habilidades de supervivencia normalmente no están en situaciones de vida o muerte para mí el bookcraft consiste en la facultad de mantenerse cómodamente a largo plazo sabiendo cómo construir refugios muebles y herramientas a partir de lo que encuentras en los alrededores una situación de bookcraft de bookcraft es aquella en la que estás preparado porque tienes a mano las herramientas que necesitas para completar las tareas hachas cinceles sierras y otros utensilios de talla una situación de supervivencia es la gran diferencia con el bookcraft es una situación es algo una situación de supervivencia es algo de lo que trata de huir y para lo que no estás completamente preparado ni equipado aunque ciertamente hay muchos aspectos de bookcraft que se aplican a una situación de supervivencia es probable que la mayoría no se utilicen tan drásticamente por ejemplo en una situación de supervivencia no gastarás mucho tiempo o energía construyendo un refugio bueno a partir de aquí ya también se abre un cierto debate sobre lo que es una navaja de brusca y en qué se diferencia de una supervivencia la primera suele tener un pequeño perfil lo que la hace más adecuada para el trabajo de detalle y la talla generalmente una navaja de supervivencia está pensada para ser más grande y de una hoja fija capaz de cavar cortar hacer para encatrocear etcétera se supone una navaja de supervivencia hará todo que esté todo esto porque seguramente será la única herramienta disponible en tal situación en mi opinión bueno que aquí ya entra esto ha sido un spoiler para entrar ya a hablar de de cómo se llama esto ¿verdad? de lo que es la propia marca y yo no voy a hacer ¿vale? tengo filos también seguros que todos y sabéis de las capacidades que tienen de las virtudes y de los defectos que tienen las navajas de esta marca como de cualquier otra no estoy hablando mal y hoy les voy a hablar de mi última adquisición un segundo que leéis leer sobre el tema de bootcraft como se llamaba antes no como se llama ahora y camping pues aquí tenéis creo yo que es una obra maestra una obra maestra una obra maestra porque está escrito desde un punto de vista casi 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 de novela ¿verdad? y en esa novela nos relata bueno pues las situaciones que ha vivido nada más y nada menos que este señor que está aquí en Facebook os sonará porque hay incluso filos de marcas españoles de marcas españolas que comparten el mismo nombre ¿vale? en este caso tiene un índice que es una traducción muy reciente ¿vale? tras 136 años sin traducción para unidades hispanoparlantes en un mundo sumido en pandemia y cada vez más desconectado de lo natural se dice abrir la traducción de esta obra al español Darío A. Pérez Teresa incansable viajero y campista tradicional acerca a la lengua de Cervantes una de las obras más influyentes de la temática bushcraft o busca entre paréntesis desde el siglo XIX al siglo XXI no voy a hablar más de este libro es una verdadera pasada o sea yo este libro me lo he devorado en tres noches ¿vale? es que es increíble o sea de verdad yo os lo recomiendo y este libro vale en Amazon creo que he puesto en casa 12.50 es interesantísimo a mí me ha encantado me ha encantado no puedo ser un índice porque el índice veis no viene exactamente a que en fin haya un error de edición y tal pero bueno no voy a entrar en eso o sea tampoco voy a voy a quitarle potencia al libro porque no haya aquí en fin lo que hay lo que debe haber que es lo que vengo a decir al final pues que probablemente de la pirámide que os enseñamos antes yo estoy en plena fase en plena fase de adquirir conocimientos a través de vuestros canales y a través de lo que he leído sigo leyendo y de los errores que puede ir cometiendo cuando salva el monte encantado de que estéis ahí espero que hoy hablando de esto tres libros podrían ser otros tres yo he elegido estos tres ¿verdad? Manuel de su vivencia guía de su vivencia si se cruza este con este pues para cada una de las situaciones que se pueden dar aquí hay una solución aquí y esto pues una obra maestra que después de 137 años se ha conseguido traducir al castellano al español o como lo queráis que ahora se tiene que llamar nuestro idioma ¿vale? que tengáis una buena tarde encantado de estar hoy con vosotros y haber compartido lo poco que sé y por eso pues me sigo formando como decía antes con vuestros canales y leyendo un poco ¿de acuerdo? que seáis felices que os vaya muy bien y nos vemos en el siguiente hasta luego que seáis felices y nos vemos en el próximo